Y yo siempre me inscribí en el grupo de 7 a 8, siempre en ese mismo horario, pero no se han comunicado conmigo. Y sí, ya lo mandé hace como una semana, una semana y media, digamos. Ah, pues sí, yo lo mandé como fecha límite ayer, porque de verdad que me había quedado así como que, ah, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y a la hora de las horas pica ya era demasiado tarde, y bueno, ayer lo mandé, y le escribí, si se fijan, Emily a veces nos manda, antes era, ¿qué hizo? Hoy Emily ha estado como notificándolos, tienen esta clase, recordando las tareas y todo eso, ¿no? Entonces, y yo le dije que había mandado la solicitud, y bueno, la tardanza y todo eso, ¿no? Pero me dijo ella que se iba a asegurar de tramitarla, porque ya estábamos en los últimos días. Así es que en eso, pero no, confirmado que estoy inscrita, no. No, solamente me dijo de que hay bien pocos para el horario de 7 a 8, pero me imagino que le van a ir notificando así uno a uno, como dándole opciones, o esperamos a que nos manden el correo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio? Controna Tincha. Por eso ya se quedaron calladitas. La puena también me callo. Buenas noches, Tincha. Hola. Good evening. ¿Por qué no quieren hablar conmigo aquí? Good evening, Miss. ¿Por qué no quieren hablar conmigo aquí? ¿Qué está pasando? Ok, guys. Good evening, everyone. Welcome to the class. This one that is your last class of the module number three, right? and then we're going to continue with the module number four next I don't know maybe next month or this month by the end of this month. Esperaríamos que al final de este mes. Esperaríamos que al final de este mes. Ok y también estaba escuchando ahí que ya mandaron los papeles y muchas cosas a veces hay que ser un poquito pacientes porque hay que esperar que se envíen los papeles de todo el grupo verdad yo puede ser que ya los mande pero los demás compañeros no y la confirmación del grupo cuando ya esté pues conformado y ya tengan una fecha de inicio se lo van a dejar saber verdad de momento si ya mandaron ustedes sus papeles si ya les confirmaron de recibido porque también tienen que confirmar de recibido si no hay que escribirles verdad hay que escribirles y decirle mire yo envié la documentación podría confirmarme si la recibió porque usualmente ellos confían y yo la envié y no la volví a enviar la volví a enviar cuando hace dos días y la primera vez hace una semana ok bueno pero probablemente le van a estar dejando saber si 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 ya lo ya les cayó ok pero si no siempre hay que estar mandando mensajito ahí verdad mire puede confirmarme si ya recibió para que usted esté 100% seguro 100% segura ok bien a la plataforma hemos estado trabajando en la plataforma ya la terminamos ya no tenemos que tener hoy ya ahora ya se acabó eso ya no tendríamos que tener ninguna ninguna tarea pendiente ahora sí tendríamos que tenerlo todo tenemos segundo alergia ah ah i'm sorry my allergies are bad sometimes ah sorry okay let's continue anyways entonces eh la plataforma ya tendríamos que haberla finalizado we have to finish the platform by today or by yesterday el now ahora sólo queda esperar la documentación verdad que todas y todos enviamos documentación para que se pueda abrir el nuevo curso recuerden que siempre tiene que ser un mínimo de 20 estudiantes para que el curso esté disponible entonces esperaríamos que nadie se nos vaya a retirar que no haya ningún gusto de unos comentarios aquí ok bueno estoy viendo aquí los porcentajes ya varios y muchos pasaron del 80% ya algunas personas se encuentran en el 93% es lo máximo que tienen el día de hoy cuenta como un 7.5 verdad entonces entonces ya sabemos eh que tenemos ya la asistencia completa solo nos falta la asistencia del día de hoy eh las notas que se van a comprobar mañana que todas estén listo el reporte se envía ahora pero mañana se comprueba y ya nada más esperar el papeleo y eso sería todo that will be it for these days ok let me see the date tú eres está ahí me pusieron por ahí no es thursday thursday recordemos que es thursday october me está reportando en varios lugares que está lloviendo fuerte right ok ok serán las zonas san salvador si me confirma o por dónde es que está para saber más o menos quiénes van a tener problemas ok para quienes leslie usted puede apagar la cámara para que no le vaya a afectar mucho su señal ok sí de acuerdo gracias thursday ok excelente ok quienes tengamos problemas de señal muy fuerte eh apagan la cámara ok ok mande otra vez la fecha la mando de nuevo ahí está ok eh si me nada más me escribe en el chat que por eso está acá su cámara apagada ok para que quede aquí registrado de que por eso estaba la cámara apagada ok thank you y voy a empezar con la asistencia porque ya es time wait a moment Ana Marisol Zamora Castillo Brenda Adriana Méndez Méndez present teacher Briseida Magaly Romero Rivera present Claudia Isel López Córdoba Edgar Fernando Portillo Cabrera present teacher Elisa Arely López Campos present miss Griselda Lisette Moreno de Bonilla present teacher Janet Carolina Rivera Villanueva Jennifer Noemi Menjibar Menjibar Jennifer Guadalupe Torres Aguilar present miss Jennifer Andrea Marroquín Juárez present teacher Jocelyn Natalia Mancía Zamora Karla Gabriela Merino López Karla Gabriela Merino López Karla Melisa Colocho Santos From here Kelly Michelle Aguirre Fuentes present Leslie Natalie Orellana Hernández present present Luisa Margarita Pérez Palacios Michelle Beatriz Díaz Guzmán present Raúl José Reyes ni Raúl no se pudo conectar Rudy Armando Mendoza Rodríguez present teacher Stephanie Abigail Quintanilla Valladares Thank you teacher Teresa de Jesús Cruz Navarrete Thank you teacher Victoria Ingrid Leal de Contreras present Xiomara Marjorie Barrera Rivera Ok Excelente Solo me faltaría Ramón Karla Gabriela Jocelyn Natalia Janet Karolina Jennifer Noemi Claudia Isel Bueno me faltan varios Karla Gabriela Y por qué dice 23 Sí le faltan bastantes Ahorita se van a conectar Tengo 24 Y Briseida no tiene el micrófono Ni Jennifer Noemi Yo sí lo tengo Ahorita me apareció su micrófono Antes me parecía desconectado Pero es que me apareció Por eso Briseida Está dos veces conectada Sí o se duplicó Sí es que me estoy conectando En la compu Ah ok ok Entonces por eso Luisa Porque también hay doble dispositivos Ok Creo que aquí está Jennifer Menjivar Pero no tiene audio Janet Carolina También Pero no tiene audio Karla Gabriela Sí la mencioné Pero yo creo que usted No me escuchó Porque de hecho Hasta ahí se pausa Es que tengo bastante Malo señal Ok Eh Jocelyn Natalia Si no la veo Ni a Raúl Ya pasó lista Ahí está Excelente A ver A ver A ver A ver A ver Ya le digo Jocelyn Natalia Mancia Zamora Right Yo también Ticha Janel Carolina Ok ahorita Ticha Ticha Solo me falta Básicamente Claudia Y Raúl Ok ¿Quién me dice Que no había podido Hacer plataforma? Yo Ticha Fíjese que en el teléfono Que siempre me conectaba No sé Pero no puedo Y hasta ahorita Logré en este otro Por eso no me había conectado antes ¿No ha terminado La plataforma De inglés corporativo? No No Perdón De Zoom Ah Ah Ok 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 Bueno Pero ya le puse ahí Su asistencia Ok 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 Jennifer Jennifer Déjeme ver A ver si Voy a corroborar Si está su asistencia Si básicamente Ahorita solo me hace falta Raúl Y Claudia Y Cel And that's it Luego todos tienen Ahí su asistencia Ok Bien So we're going to continue now Because I need you Like I need to To complete The The units That we have to go With And we're going to go With Negative contractions We did this already Vamos a ver Las diferencias De las preguntas De did En was And where Pero las vamos a ver Después Primero quiero hacer Una Un vocabulario Let me check Here Because I have The vocabulario Vamos a hablar De la escuela Ok ¿Se acuerdan cuál era Su materia favorita En la escuela? Do you remember What was your Favorite subject At school? Yes Ok So we're going To talk about That right now But in English Ok So we have Different types Of Signatures In the school Esos son Materias Signatures So here we have ¿Qué pasó? Why is Is that a mistake? No No Un segundito Ya el último día No me quiere funcionar Ok So here we have Some signatures That we have In the school For example We have Computer science Eso es informática Ciencias de la computación Se llama en inglés Ok Para que vean Teniendo el vocabulario Y después me puedan decir Cuál era su favorite subject You can say My favorite subject In school was Or in the school My favorite subject Was Computer science Informática Drawing Dibujo O arte ¿Verdad? History Historia Math Matemáticas Pero se puede decir Matematics Pero es más fácil Decir math Ok Music Música One more time Computer science Drawing History Math Music Then we have Religion Religion Algunas escuelas Lo daban O colegios ¿Verdad? Science Science Social Science Ciencias sociales Es como estudios sociales ¿Verdad? Social Science Spanish language Lengua O lenguaje Right En ese caso Por eso se llama Spanish language Technology Tecnología En Physical Education Que se puede abreviar Como PE Physical Education Educación física Creo que era de muchos La materia favorita I don't know But it was a lot of People's favorite subject Ok So when I was in a school My favorite subjects Were Mathematics Science And PE Physical Education The subjects I didn't like Spanish language No me gustaban Spanish language Y ahora enseño Language Pero en otro idioma Let's see History Didn't like Depende del maestro Porque a mí Los maestros Lo hacían aburrido And that's it But the one That I didn't like Was language Ok So la actividad Que vamos a hacer Es que me van a decir Cuáles serán Sus favorite subjects Y vamos a decirlo De la siguiente manera When I was ¿Qué significa when? Cuando Cuando Y I Cuando yo Was Estaba When I Was In School My Favorite Subject Was Si solo es una Me va a decir Was Pero si me habla De varias Como subjects Me va a decir Where Right When I was In school My favorite Subjects Where Y me las Enlista I Didn't Like Y me dice La materia Que no le gustaba Ok Entonces esa va a ser La actividad When I Was In school My Favorite Subjects Where Y puede tomarlas Del vocabulario Que está acá I'm sorry This one Computer Science Drawing History Maths Music Religion Science Social Science Spanish Language Technology Physical Education And I Didn't Like Y me dice La que no le Gustaba Vuelvo a hacer Mi ejemplo Para que ustedes Lo comprendan Está temblando Aquí en Agua Chapán Miss Cuando usted Comenzó A hablar Tembló Cuando empezó A hablar De las Materias Oh Si Si Oh Bueno Esperemos Que no Pase Nada Pero No Ha llovido Estos Dí Eso Sí En esta Zona No Yo soy De Chalchuapa Llovió A la Tarde Pero Ahorita Estaba Temblando Mientras No Interrumpí Porque Porque más Lo que Los iba A asustar Pero Si Me Movió El Sillón Un Poquito A mí Fue corto Yo lo Sentí Corto Ok Aquí no se Sintió Para nada O sea Aquí en Oriente No Bueno Bueno Esperemos que todo Este bien Y que no Pase Más ¿Verdad? Bueno Repito Por si No Escucharon Lo que Yo Estaba Hablando De Subjects Porque Estaban Ahí Preocupados You Were Worry Maybe Ok We're Going To Talk About This And The Subjects That We Have Computer Science Drawing History Math Music Religion Science Social Science Spanish Language Technology Physical Education Ok Somos Hemos ido A los Breaker Rooms A Platicar De Las Subjects Que Nos Gustan Y Las Que No Nos Gustaban En la Escuela For Example My Example Was When I Was In School My Favorite Subjects Were Mathematics And Science And Physical Education And I Didn't Like Spanish Language Ok ¿Se Comprende La Actividad Que Vamos Hacer Do You Get The Activity Yeah Pero Que Ánimos Anímense Un Poquito Let's Be Happy Ok Quiero que Todos Participemos Dígame Este Ahí En este Caso Historia Sería Lo Mismo Que Literatura Historias Como Sociales Pero En Estados Unidos Se Ve Diferente Nosotros La Historia La Vemos En Yo Por Lo Menos La Historia Yo La Veía En Estudios Sociales No Se Usted Entonces Ahí Lenguaje Lenguaje Y Literatura Vendría Siendo Language Spanish Language Se Les He Puesto Spanish Language Porque Ustedes No Veían Otra Lengua Veían Spanish Language Ok Gracias Ok Social Science Estudios Sociales También Historia Pero En Estados Unidos Se Ve Separado Dígame Se Acaba Diringos Aquí Así Que Señores También Por Eso Ok Comprendo I Understand upward De Un Un Gracias. 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 Luisa, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ok. Le está dando problemas el internet. ¿Apague la cámara? Es que no, me pasó igual que ayer. Cuando me envía el grupo, me saca de todo. Pero si quiere, intenta enviarme a otra. Apaguemos la cámara. A ver. Ahí se volvió a encender. Ahí con la cámara apagada. Y si no, bueno, voy a ver aquí si podemos trabajar acá. Let's try. Intentemos. ¿Victoria también me le dio problema? Hola. ¿Me le dio problema? Se me oscureció toda la máquina y me sacó. Bueno. Entendemos lo mismo que le acabo de decir a Luisa. Apague su cámara para ver si la deja unirse así. No. 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 Gracias. 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 Rod gårdita. Donde tú le preguntaras se va a entrar. Vamos a ver si volvCho. ke Tal vez es. OK. Voy a elegir la pregunta. Rudy. What let's ask hard or perceber. My favorite subject was social science. Social science, okay. And what subject you didn't like? I didn't like. I didn't like subject. Yes, what was? Math. I didn't like math. I didn't like math. Okay, choose the next person. Choose the next person, Rudy. Choose the next person, Rudy. Oh, Kelly, she has the camera on. Okay, Kelly. Yes. What was your favorite subject in school, Kelly? My favorite subject was math. And the subject you didn't like? Social science. Okay. Spanish language. In Spanish language. In Spanish language. Okay, me neither. I thought it was boring. Okay. Kelly, choose the next participant. Edgar. Where is Edgar? Where is Edgar? Where is Edgar? There he is. There he is. Okay, Edgar. What was your favorite subject in school? When I was in school, my favorite subject was science. Okay. And the subject you didn't like? I didn't like social science and history. Social science. It's very boring. Yeah, I know. It's boring. I know, I know. Okay. Okay. I've seen you guys, some teachers that can make the story fun. Like, they make it fun. But it depends on the teacher. And I liked math and science. Because he was the same teacher. And I liked his class. Like, I liked it a lot. So, I think that's the main thing. Okay. Let's continue. I'm gonna play a video for you. What is it? About the same thing. School and the subjects. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for Discussing School. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical Education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior High. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections. Classes. Schools. And places. For example, under places. Okay. 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 So, here we have different vocabularities. These are more vocabularities like classroom. College. Elementary. Gym. High. High school? It's high school. History. Junior High. Lunchroom. Math. Physical Education. Playground. And Science. So, we are going to categorize in the three boxes. Lo vamos a categorizar en las tres boxes. For example, the first one. Tenemos classroom. Classroom sería classes, school, or places. Ya dice ahí, ¿verdad? Places. Porque es un lugar en la escuela. Schools. Aquí en lo de schools, vamos a poner los niveles que podrían ser como elementary. Elementary school es primer y segundo ciclo. Okay. That is elementary school. Okay. Yeah, primer y segundo ciclo. Tercer ciclo ya es middle school. Y bachillerato es high school. Okay. So, let's see. En clases. ¿Cuál podríamos poner en clases? Science. History. Okay. Can you write science or history? Right. Vamos a poner el primero que está ahí. History. Okay. And in schools. Junior high. Junior high o el primero que aparece, ¿cuál es? College. 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 Es decir, la universidad. College. Okay. That's the first one que aparece acá. Entonces, vamos a clasificarlo de estas tres formas. Tomemos una captura. Let's take a screenshot. PDF para poder trabajar en ello. Okay. Y. 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 Les ha ido la luz o, bueno, I don't know, la luz o el internet. Ya, ok. So now we're going to work on this. Vamos a ir a trabajarlo. Si alguien puede compartir pantalla. Voy a hacer las salas un poco grandes para que no haya problema con las personas. Pero primero un consejo a to everybody. Apaguen todos la cámara para poder ingresar a la sala de breakout room. Ok. Everybody turn off your cameras. Porque a veces ese es el problemita que nos da. Right. Raúl, no me le funciona el audio. Pero bueno. Última clase, ya estamos todos. We're everybody. Ya vamos a verificar eso. Ahí, let's go. 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 Gracias. 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 Bueno, intentemos solo esta vez porque la vez pasada sí nos dejó. Intentemos esta vez a ver si no. Bueno, ni modo aquí. Gracias. 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 Muchas veces me sacó de la sala. ¿En cuál estaba? En la sala, estaba con Griselda, sí. Ok, ok, ahí está. Thank you. Gracias. 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 Hola hola, la tormenta se ha puesto muy fuerte en mi zona, y no me dejen ingresar a las salas. Les pido de favor que vean el video que he mandado a WhatsApp. Repito, por favor, vean el video que he enviado a WhatsApp y practiquen lectura en lo que mi Internet regresa. Gracias. En lo que mi Internet se estabiliza. Gracias. 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 Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish-language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then, he made his first English-language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now, he's famous around the world, but he still works hard, and he still loves... History, math, physical education, science. In the school, college, elementary, high, junior high. In places, classroom, gym, lunchroom, and playground. From history, math, physical education, science, schools, college, elementary, high, junior high. In places, classroom, gym, lunchroom, playground. No, 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 no. ¿Puedes dejar de compartir entonces? Lo mandó al chat. Sí, aquí en el chat, está aquí en el... Practiquen lectura. Nadie continúa. A mí me sale a la pantalla. Hola, hola, este... Un video de Ricky Martin, creo, bueno, que eso creo que está en la plataforma. es lo que mandó la teacher ok, porque a mí no me parece nada de eso sí, ese video ya lo es el video que ya vimos bueno, yo ya lo vi bueno, tenían que haberlo visto ustedes también porque es el video de la de la vida de Ricky Martin en San Juan, Puerto Rico que tenemos que contestar las preguntas de él sí, yo lo vi ah, va, entonces ese video es el que mandó la teacher pero me salió que usted ha comenzado a compartir pantalla pero no me carga ¿yo? sí, una vez usted, Ana Marisol sí, soy yo ¿y si les aparece algo? me aparece cargando nada más, no me aparece nada oh está raro hello, hello hello el video es para que practiquen la lectura del video ah bueno, thanks teacher yo voy a ver si lo puedo poner vaya, ¿quién lo va a poner? yo, Michelle vaya, mira, a ver si lo puedo poner sí, ¿por qué? ¿por qué? yo no, no pude ponerlo no, les aparece algo dice está compartiendo la pantalla ahí está, ya apareció solo denle play hi everyone in this classroom developed skills in scanning reading for specific information and sequencing events Ricky Martin was born in San Juan Puerto Rico on December 20 gracias 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 Gracias. 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 Yo lo bebé. A mí sí veo algo más. Na escucha nada, teacher. ya regresamos no nos dio mucho tiempo y tampoco el internet nos ha ayudado mucho estos últimos dos días si se han dado cuenta ha sido una batalla por poder estar yo poder estar ustedes así que lamento realmente que nos tengamos que despedir de esta manera pero no es un adiós es un hasta luego ojalá que sí me toque ser su maestra el próximo módulo y poderles entregar lo mejor de mí sin internet no sé si les estoy gritando pero es que aquí está lloviendo súper fuerte que yo apenas puedo escuchar mi voz ni la escucho espero que esté hablando bien yo creo que no se escucha porque esto tiene un poco de cancelación de sonido pero sí se está cayendo el cielo en este momento así que en verdad espero volverme a nos encontrar espero que vuelvan a ser mis estudiantes si no recuerden que su propósito es aprender inglés y no pierdan el propósito no pierdan la motivación porque recuerden que esto les va a servir en muchísimos aspectos de su vida ¿de acuerdo? un gusto teacher esto es nuestra motivación también el que sea otras motivaciones también es aceptable gracias bueno guys un gustazo un gusto teacher un abrazo un abrazo la vamos a extrañar esperamos verla pronto ojalá ojalá que quita y me tengan de nuevo sí tiene que ser teacher bye bye teacher